Hola amigos, es la maestra Katie y hoy tengo otra tarea. Los materiales que van a necesitar son marcador, lápiz, una crayola, lo que sea, algo para dibujar, ok? Vas a necesitar papel, papel y un espejo. Eso es lo que van a necesitar hoy. Ok, y te voy a explicar lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo unos amigos y amigas, ok? Y lo que ellos quieren es ver tus caritas felices. ¿Cómo se vea tu carita cuando estás triste? Ok, so, cuando yo te enseño, uno de mis amigos, vas a mirar en el espejo, ok? Así, vas a hacer una carita, la que yo te enseño, lo vas a hacer, ok? Y lo vas a dibujar, ok? Vas a dibujar tu carita, feliz o triste o enojado, cosas así, ok? Pero yo quiero ver tus caritas, o tú tienes que dibujar tu carita, ok? Vamos a comenzar con una bien fácil, ok? Primero, mi amiga aquí, mi amiga helado anaranjado, tiene una carita feliz, y ella quiere ver tu carita feliz, ok? So, ya saben, vas a mirar en el espejo, una carita feliz, déjame ver, y me voy a dibujar en mi papel, feliz, ok? Ok. Muy bien. So, la primera es feliz, dibújame la carita feliz. Ok, listos? Uy, mi amigo verde, heladito verde, tiene la cara que está bien asustado, ¡Oh! Uy, está bien asustado, mi amigo. Ok, amigos, mira en el espejo, y haz una mirada, carita, asustado, o asustada, y dibújalo, ok? Uy, él está bien asustado. Uy, ahí viene mi amigo, helado rojo. Uy, tiene una cara enojado, y él quiere ver, como se mira tu carita, enojado, o enojada. ok? Eso ya saben, dibujan tus caritas enojados. Ok, ya amigo, ya vete a dormir. Ay, mi amigo heladito. Siempre, siempre enojado. Tengo otro amigo. Tengo otro amigo. Uy, mi amigo, helado, azul. Está bien triste. él quiere ver tus caritas tristes. Ok, amigos, mira en el espejo, y dibuja sus caritas, bien tristes. es ok. Estás bien, mi amigo. Vas a estar muy bien. Ok, amigos, aquí viene, mi amiga, helado, morado. Tiene la carita como si está cansada. Vamos a ver en el espejo. Esta va a ser la última vez. En el espejo, vamos a ver cómo nos miramos cuando tenemos sueño y cuando estamos cansados. Esto tiene mucho sueño, una cara de cansada. Ok, mira en el espejo, haz una cara como si tiene sueño, una cara cansada, así como ella, y luego lo vas a dibujar. Ok, amigos. So, hoy vamos a dibujar uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, caritas. ok, vas a dibujar tu carita feliz, tu carita asustado, tu carita enojado, y tu carita bien triste, y bien cansado. bien cansado. Ok, ok, amigos, espero ver todo lo que hicieron, ok, no se lo olviden que me manden la tarea, ok, una foto con tu papel, con todas tus caritas. Ok, bye.